que se le tiró el hombre, se le declaró en pleno programa y es que Rafael Paz revela que Karlyn Aquino ha sido su crush durante toda la vida. El miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo FP, Rafael Paz, reveló que la comunicadora Karlyn Aquino ha sido su crush durante toda su vida, llegando hasta tener una pareja porque se le parecía a ella. Veamos las declaraciones de Rafael. Bien, señora, y pudieron ver en un momento en el programa donde está Karlyn Aquino y Nayeon y Reyes, en donde Rafael pues dijo que es el momento, se sintió comencejante de iniciar con la pregunta, tengo que decirlo para que no lo pueda aguantar y que se lo declaró, se lo dijo claro y pelado a Karlyn que es su crush y según él que una pareja que él tuvo se parecía a ella. Bueno, aparte de que puede ser buena estrategia de parte de Rafael, que yo lo he seguido, hay una buena persona, lo que se ve, él es miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Le reveló ahí que le gusta Karlyn Aquino y hoy además se habla de eso. Lo logró, Rafael, ¿verdad? No, los dos están solteros y ella no dijo que no. Y ella no dijo que no. Tú ven y dijo que. No dijo nada. No dijo nada, se rió y es que el callo torre, aunque después eso no se da así de la noche a la mañana, tú ves. No, 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 no. Tú sabes que él tiene que gastar ahora para caerle atrás. Sí, no, porque eso. Ya lo sabe. Porque los pan con café que ella se come no son a 100 pesos. No, no, cena, no. Te sale mejor con una rica un desayuno, llévate de mí, que la cena, porque la cena se puede meter una carne. Y ve, mira. Te lo está diciendo la lámplica necesidad. Oye, si tú, una popi, como tú andas en ese mundo con muchas mujeres. No, yo no andas en el mundo de la popi. Si la llevas a cenar, perdite, porque ahí se puede una piña colada que pasa de los 400, donde ya te lleve, tú ves. Y en la mañana no te van a pedir un churraco. Nunca. Un omelé, tú ves. Con dos guineas, un juguito de naranja, que eso te va a hacer a ti mil pesos. Una frutica. Pero en la noche te meten una cabeche de qué sé yo qué, de ostiones, que fue. Y después un churraco. Y nada más por el nombre. No, muchachos. Y tú querés un pulpo a la vinagreta, que el pulpo te mira así. Ya tú sabes, mil y pico. Y para caer atrás. Un solo plato, mil y pico. Ya tú sabes. No, y cuando te traen la cuenta, tú sabes que ahí está el ITEBI, la propina obligatoria, que está de cuadrado tú totalmente. ¿Qué será con Carolina Aquino? Que no come en ningún lado público. No, no, no. Esas mujeres de telemicro no comen. No pongan esa foto, por favor. No comen en lugares de que vayan a la publicidad, de que barra, que sé yo qué, que cafetería Minguito. No, no, no. Que cafetería, que sé yo qué, nada de eso. Vayan a mi casa. De que nada. Eso es un tabla exclusivo que ya están impuestos. La rotondita. Ajá, no. De que ella, y saludan a los meseros, porque están impuestos ahí eso. Están impuestos, está. José Manuel, por favor, ¿cómo está Carolina? ¿Todo bien? Y tú ahí. Y hay una foto en Ibai de ella también. Y sí, de con la inauguración fue ella. Ella fue, ahí está ahí, ya tú sabes. Es así, pero Rafael usó buena estrategia, si lo hizo así. Pero si lo hizo de corazón, está bien, como quiera. Claro, ¿no? Porque. No, y lo depende de que las mujeres ponen en el lugar. No, no, y el tipo bonito, Dios lo bendiga. Ponen en el lugar. Los adictos, se ve bien el tipo. Pues sí, depende si es lo justo de ella también. Claro, claro, es un tipo, es, hay una pobreza por parte. Nunca se cayó en la bicicleta. Él tiene el mismo feeling en cuanto hacía, va de pena esto, que el ex esposo de ella, solo que el ex esposo de color de ella morenita. Ah, no puede ser de ella. No, pues ya, Rafael, dale para allá. Lo voy a escribir ahorita por Instagram. Dale para allá. Dale para allá. Que ahí me trae la fuerza del pueblo, la fútbol. Claro, no, esa es la barba de, tú sabes. Y ya le hizo reía a ella, eso es lo primero. Claro, una mujer la se rey. Claro. Para enamorarte a ti, hay que hacer este rey. No puede venir con seco. Dicen que tienen que hacer tu chiste. Sí, sí. Sabes, nosotros no sale naturale. Jajaja. Sí, pero no pasa ese, porque hay uno que pasa en la gente. ¿Cuál es el chiste, mamá? Lo que te han hecho a ti, que tú dices, por hoy este tipo. No me va a llegar a la mente a la chiste. Mira, está el chiste. Tiene que acudarte de uno, no, 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 no. Se ha acordado de situación. Necesitación es decir, pero es verdad. Ay, sí. ¿Qué sigue en el tipo? No, me llamo, no, me llamo. Yo inventaba embuste. Es verdad. Es chiste malo. Que chiste, mamá. Y como que no encuentra más que hacer, la situación se queda así. Como que en Limbolandia. No, 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 porque quieren como sobresalir. Ajá, exactamente. Y tú te la llevas, tú te la llevas. Claro, pero tú te dices, oye, me está bien, sé tú mismo, que eso fue ya, pero quieren como que de más. Y tú dices, entonces, tú lo quieres lo favorito. Porque yo soy fulano, tú sabes. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Que yo vas acá, more. More. A mí no me gusta, que te invitas a dedicar y tú, more. No. Y tú, more, no. Y tú, more, no. Y siempre dan, el pobre no tiene suerte, porque si van a comer una carnita o algo, o se le brinca el sancocho que pide, o la carne está muy dura, y tú con miedo de que te brinque arriba, o sea, que la carne se manda, ¿ves? Y tú no estás muy impuesto. Por eso hay que ser uno mismo. Por eso que. Y pasa algo natural. Y usar palabras bonitas, porque tú no tienes que decir el nombre, como honesto. No, pero hay mucho corazón, ese bonito. Hola corazón. Pero él, él tiene buenas labias, porque lo supo hacer. No, y un tipo de 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 espléndido. Sí. Se le ve que en una salida no ronca. No creo que ahí tenga prestas no semanales. Ni diario. No, no. 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 yo ando con la de crédito y con la de débito si yo pago con la de crédito porque la de crédito no puedo yo ando con la 2 por ejemplo si ya tienen que tomar un humo de cuanto es el gasto el gasto de Rafael para Caroline Aquino más o menos en una salida vamos a decirle a tres opiniones comienza Camila que tu crees que el pueda hacer en la primera cita donde la va a llevar a llevar la cena siempre hacen eso hacia mujeres de esa altura un restaurante de esos finos vamos a poner que este en Jarabacoa que es muy famoso y todo eso puede ser que bueno según la gente ya escucha que te va a dar unos 30 mil pesos y algo más o menos lo mínimo no, 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 que tu crees donde él la puede llevar o sea que seas tú donde la llevaría si yo la bueno yo no estoy acostumbrado mucho a tú sabes pero imagínate tiene money donde tú la llevarías yo tengo money donde yo la llevaría aquí estamos un ejemplo que estamos aquí en San Francisco no, no, no es Caroline aquí no es de Elizalda cuando tenemos una pampa está durante fino donde donde de una vez el tipo de atienda yo no lo conozco de nombre pero tienen su sitio fino bien caro donde ya tú sabes que tú tienes menos de 30 mil pesos no puede llevar exacto ya para que disfruten no, yo yo lo haría fácil yo le invitar a un pasadilla el domingo ponte ropes porque vamos y después le invito para después en la otra cita le invito a la casa pero con la mamá y para cocinar yo le hago así para que no yo lo haría yo lo haría de la siguiente manera verdad para cocinar caroline aquí no, la manada muchachos hoy no puedo salir porque voy a playa cuesta claro no, compañero no, te lleva el play para el chofer a quien tú se ha dicho fue compañero no, le tiro un texto corazón como está ponte por que hoy vamos a visitar varios lugares donde yo frecuento para que tú vea el ambiente donde yo me manejo y así te familiarice porque esto va para largo ella manda carita muerto la risa para el chofer allá va y que dos oña montes que el tipo la mamá va a buscar que es oye entonces de ahí vamos un corito vamos a desayunar a ver aquí viene un chicharoncito con batata un pasadilla con batata un par de fotos pa 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 comiendo chicharrones mandos a la mayona para que ya vea para que ya vea que lo que estamos comiendo para que se cubra para que se cubre entonces a comer vamos a un rancho o a un campito a comer ahora se usa mucho lo que es el sancocho en pares así de campo y comemos ahí después le damos un rito o algo vamos a tal sitio y por ahí María se va y ya privado porque figura pública no no algo exclusivo vamos a estar local pero algo tú sabes a su nivel porque no podemos llevar un teteo nos atracan pero Rafael llévese de nosotros y muestre de su paz le dimos su paz de trucos al hombre y le dimos los trucos así mismo voy a dar los trucos para Rafael para que Rafael conquiste a Caroline claro claro eso es así ahí está ahí está y le dimos su paz